qué tal amigos de motos y accesorios nuevamente Oscar Borges con ustedes les damos la bienvenida a esta serie de vídeos donde presentamos las mejores marcas del mundo que traemos especialmente para ti se aproxima la temporada de lluvias y GIVI trae los mejores productos para tu protección en esta oportunidad te mostramos los tres modelos impermeables que trae la casa italiana GIVI que se adaptan para cualquier tipo de bolsillo y a cualquier tipo de estilo los impermeables cuentan con la chaqueta impermeable que viene con algunos pisos reflectivos además del pantalón que viene con ajuste en verde cuenta con una bolsa que es muy pequeña no ocupa gran espacio por el tipo de material que cuentan los impermeables que es 100% con aire mucho más resistente y mucho más duradera además GIVI trae la última colección de cortavientos de la colección 2016 que cuentan con colores de alta visibilidad que te ayuda en la ciudad cuenta con protecciones suaves además de visos reflectivos ideales para cualquier tipo de ambiente adicional como complemento a nuestros impermeables contamos con la última colección de zapatones que cuentan también consola y analizante para ayudar al manejo del motocicleto si quieres conocer este y otros productos de la casa GIVI y de las diferentes marcas que traemos especialmente para ti puedes visitarnos en nuestro almacén ubicado en la calle 134 número 45 y 51 también puedes visitarnos en nuestra página de internet www.motocicleto.com si te gustó este video puedes visitarnos en nuestras redes sociales Twitter, Instagram y Facebook te esperamos